Muy buenos días a todos ustedes, gracias por ver este video. Mi nombre es Jonathan Jiménez, encargado de exponer el foro 15 que lleva por título Conflicto de Leyes, esto siempre de la clase Teoría General del Derecho. Básicamente, el foro número 15 contiene 6 interrogantes a las cuales procederé a darles respuesta dentro del siguiente video. Primera pregunta, ¿en qué consisten los conflictos de leyes en el tiempo? Además exponga 5 formas de cómo son resueltos por la legislación nacional. La respuesta a esta interrogante básicamente es, cuando hablamos de los conflictos de leyes específicamente en la modalidad de tiempo, nos referimos a la retroactividad de la ley. Esto significa aplicar la nueva norma a actos jurídicos o hechos pasados previos al nacimiento de la nueva ley. Es decir, todos estos actos, hechos, situaciones tuvieron que haber acontecido antes del nacimiento de la nueva ley. Por otro lado, también nos referimos a la irretroactividad de la ley, básicamente consiste en que una norma jurídica empieza a regir a partir de su vigencia sin poder aplicarla a actos, hechos, situaciones pasadas. En ese contexto, en nuestro país, la irretroactividad de la ley constituye un principio constitucional porque se encuentra dentro de la Constitución Política de República de Guatemala y asimismo pertenece al derecho penal. Es un principio penal contenido en nuestra Constitución, en el Código Penal y también en la ley del organismo judicial. Este principio debe interpretarse, debe entenderse y debe aplicarse única y exclusivamente cuando le favorezca al reo. Y en ese sentido me permito leer los artículos siguientes. Artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala que establece lo siguiente. Y retroactividad de la ley. La ley no tiene efectos retroactivos salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Artículo 2 del Código Penal. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito, fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará a aquellas cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo su condena. Artículo 7 de la Ley del Organismo Judicial y Retroactividad. La ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos. Se exceptúa la ley penal en lo que favorezca al reo, disposición que contiene dos excepciones. Solo aplica en primer momento la irretroactividad en materia penal. Y en segundo momento opera única y exclusivamente cuando la ley beneficie a la persona que está sujeta a proceso penal. En cuanto a las generalidades que debemos observar para poder resolver la conflictividad de las leyes en el tiempo, en un primer momento es que los derechos adquiridos no se modifican, a menos que sean derogados. Cuando una ley nace a la vida jurídica para regir y deroga una ley anterior, ya sea de forma parcial o total, los derechos que la ley derogada otorgó se mantienen. Esto como fundamento en el artículo 7 de la Ley del Organismo Judicial. Un ejemplo en cuanto al tema de la conflictividad de ley en el tiempo, podríamos decir el artículo 232 del Código Penal estableció en su momento que quien comete el delito de adulterio, la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y quien yace con ella sabiendo que es casada, etc. La situación actual de esta norma es que fue declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad en el año 1996, sin embargo, suponiendo a efecto de ejemplo que este artículo no hubiese sido declarado inconstitucional y que una reforma al Código Penal hubiera derogado tal artículo, esa figura delictiva ya no sería perseguible y las personas sujetas a proceso penal en cualquier etapa del proceso hubiera sido automáticamente beneficiada, aplicando así el principio de irretroactividad de la ley. También se solicitan que se pueda expresar cinco formas en que el conflicto de leyes en el tiempo se resuelven a través de nuestra legislación vigente y en ese sentido me permito citar en el artículo 36 de la Ley del Organismo Judicial en el cual encontramos hasta 13 fórmulas de cómo poder resolver este tipo de conflictos. Cinco son las que más han llamado mi atención y cinco son las que están solicitando. En ese sentido, procedé a dar lectura a una de las formas que yo he considerado. Por ejemplo, el Estado Civil adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución subsistirá aunque ésta pierda su vigencia, pero los derechos y obligaciones anexos a él se subordinarán a la ley posterior, sea que ésta constituya nuevos derechos u obligaciones, sea que modifique o derogue los antiguos. Número dos, si una nueva ley amplía o restringe las condiciones necesarias para ejecutar ciertos actos o adquirir determinados derechos, dicha ley debe aplicarse inmediatamente a todas las personas que comprende. Número tres, en todo acto o contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, exceptuándose las concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren de ellos. Número cuatro, los actos y contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley podrán probarse bajo el imperio de otra por los medios que aquella establecía para su justificación, pero la forma en que debe rendirse la prueba estará subordinada a la ley vigente al tiempo en que se rindiere. Número cinco, todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella subsiste bajo el imperio de otra. Pero en cuanto a su ejercicio y cargas y en lo referente a su extinción prevalecerán las disposiciones de la nueva ley. La pregunta número dos, dentro de qué hipótesis de las planteadas por Guillermo Borda se ubica la disposición del Código de Comercio de Guatemala en cuanto a que los efectos de la inscripción definitiva de la sociedad mercantil tiene efectos retroactivos a la inscripción provisional, artículo 343. A mi criterio se ubica en la hipótesis que establece que cuando vuelven sobre la constitución de una relación o situación jurídica anteriormente constituida. La pregunta número tres, explique brevemente las teorías sobre la retroactividad de la ley y cuál o cuáles de ellas recoge la legislación guatemalteca. Tenemos cuatro teorías, la teoría de los derechos adquiridos, esta teoría establece que los derechos reconocidos por una ley anterior que no haya derogado tales derechos adquiridos no pueden ser disminuidos, modificados, anulados, porque los sujetos titulares de estos derechos aún los pueden continuar ejercitando bajo el imperio de una nueva ley. Teoría del hecho consumado, esta teoría señala que si un hecho se consuma al amparo de una ley y este se rige durante la vigencia y después de derogada la ley. La teoría de Savigny, esta teoría considera que existen dos clases de leyes las leyes de adquisición de derechos y las leyes que norman existencia o inexistencia de instituciones jurídicas. Y por último tenemos la teoría del interés público o privado. Esta teoría contiene los principios de retroactividad e irretroactividad de las leyes. En ese sentido, en Guatemala opera la teoría de los derechos adquiridos y la teoría del interés público o privado de acuerdo a mi consideración. La pregunta número cuatro, ¿cuáles son los casos en los cuales la ley produce efectos inmediatos, ejemplificar sin tomar los ejemplos del autor? Muy bien, entonces, cuando una ley anula o modifica, crece o disminuye los efectos en curso de las relaciones y dictaciones jurídicas, los que se producen después de su entrada en vigor. Tomando como ejemplo el decreto 15-2020, que es de acuerdo a la realidad nacional, busca regular la provisión de corte de cualquier servicio básico. Este decreto establece que mientras dura el estado de calamidad no se va a poder suspender cualquier servicio básico y que los usuarios puedan solicitar algún tipo de convenio de pago hasta 12 cuotas sin recargo alguno. Ese sería uno de los ejemplos y desde luego que también la ley produce efectos inmediatos cuando retrotrae sus efectos. Ejemplo, en una sociedad en donde se inscribe de forma definitiva, tiene efectos retroactivos a la inscripción provisional. La pregunta número 5. Al tenor de las formas de solución de los conflictos de leyes en el espacio, comente la cláusula incluida por el notario en un contrato de arrendamiento sobre un bien inmueble ubicado en la zona 14 de la ciudad de Guatemala, celebrado entre una entidad de Canadá y una persona individual guatemalteca. Pacto de sometimiento. Las partes renuncian al fuero de su domicilio y se sometan a los tribunales que elijan la parte que haya cumplido el presente contrato. Estamos hablando de un bien inmueble ubicado en la ciudad capital y dos partes. Una parte, por una parte tenemos al nacional guatemalteco y por la otra una empresa extranjera. De acuerdo al caso en concreto y aplicando la solución de conflictos de leyes en el espacio, considero aplicar el artículo 27 de la ley del organismo judicial, puesto que regula que los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación y el artículo 34, inciso B, los jueces podrán emplazar a personas extranjeras que se encuentren fuera del país cuando se ejercite alguna acción que tenga relación con actos o negocios jurídicos celebrados en Guatemala y concerniente a bienes que estén ubicados en Guatemala. Y la última interrogante, ¿cuál es la diferencia entre antinomia y conflicto de ley? La diferencia radica en que en la antinomia existen leyes que se contradicen entre sí porque no son claras en cuanto a su interpretación y en cuanto a su contenido. Ambas tienden a regular una misma situación jurídica, ambas existen al mismo tiempo y se debe tener cuidado al aplicar las leyes involucradas. En relación al conflicto de leyes, este se da bajo la modalidad de tiempo o espacio. En cuanto a la temporalidad de las leyes, ya que existen situaciones jurídicas que nacieron al amparo de una ley que deroga la anterior y subsisten bajo la vigencia de otra porque los derechos adquiridos no pueden modificarse y en el caso del conflicto espacial el conflicto se da entre normas de distintos ordenamientos jurídicos.